Queremos que se llegue a hacer el grito de todas las viejas soltadas ¡Adiós! Sabiendo quién era yo Porque yo te voy a dar horas Sabiendo quién era yo Sabiendo quién era yo Sabiendo quién era yo Sabiendo quién era yo Haciendo estés en un remate ¡Adiós! 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 Y ahora andas a cruzar Por las rocas de tu sueño ¡Adiós! 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 ¡Adiós!